Vamos al tianguis de Ría Palacio Allí está el rompecadenas Así le digo yo Vamos para el tianguis Miren Semillas ¿Esta cómo se llama? Esa es semilla de la canuta ¿Cómo da la charola? 25 2 por 45 Échenme de una Y así miren Ahí están las aguas 25 Sí Las noches De pura miel De agoncoli No me va a alcanzar Claro Ahora 200 15 minutos No sabemos 15 minutos Ah, no fue no me dijo Sí, ya me dijo Ahí va a querer que hubo un mes las aguas vamos para acá este es el tianguis de Rea Palacio encuentran todo tipo de cosillas ahí miren juguetes hay herramientas, manches hay muchas cosas hay birria vamos para acá comida chorizo chorizo ropa todo se pone bueno aquí el ambiente miren aparatos bocina si no 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 plantas no 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 saludos para acá para acá no 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 hola señora usted qué vende no híjude presumela de cuantas fue estas palmas digada el de tu tierra a ver es usada Mándole algo a Toña Que le mando saludar A tu familia de allá de Estados Unidos Quítate el tapabocas Para que te miren Yo ni sabía que aquí estaba Además pasé de repente Sí, aquí estoy Cuando gustes, aquí estoy ¿Qué almorzaste? Quesadillas de chicharrón Y tu Pepsi Sale pues ¿De cuántas puestas es este vestido? ¿De cuántas puestas es este vestido? ¿Quién sabe? ¿Cuántas puestas? Vamos para acá Comidas, aguas ¿Van para llevar? Sí, la traigo se la da Vamos para acá Ay Más ropa Este es el tianguis de Rayapalace, Michacán Se pone todos los sábados Se pone todos los sábados ¿Van para que así, mami? ¿Van para que así, mami? ¿Van para que venga, venga, venga? Ajá Vamos para acá ¿Y su guache? Ahí en la casa Me lo saluda Sí 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 ¿Sí me conoció? ¿Sí me conoció? Sí A ver, ¿dónde están las chanclas? Ahí hay, escórele, que no me gusta Ah, ¿son de esas? Sí Pero ahora tienes tacos No, ya se acabaron ¿Ya no hay? No ¿Tú querías una orden? Se acabaron Ni modo Y este fue el tianguis De Rayapalace